Tu ojos verdes más, me tienes loco más Tu amor me trae muchos recuerdos, pa' cuando tenía el corazón frío Como el infierno, pero tú fuiste mi infierno Y a veces me arrepiento hasta de conocernos, pero ¿Cómo me explico que tú eres una loca y que no soy el único que besó tu boca? Supuestamente mujeres buenas son pocas, pero la cruda verdad es que allá abajo todo te toca Las mujeres van y vienen, llegan y se van, a mi cinco no me tiene y a ellos se lo que dan Yo sé que tú quieres hacerlo y aunque no me conviene voy a ponértelo Loca, loca, la fucking cruda verdad, loca, loca, esta entrega la maldad Loca, loca, mala no tiene corazón, a nombre de todas las locas yo prendo un blunt Todo sucedió, pues la diabla ha vencido tan mala Se fue afro, como un jodedor, cuando vea al enemigo saca la cuarenta y el gatillo jala Ey, ahora en el pecho tengo una bala, mi conciencia me dice Es más tranquilo, Dios está contigo y me la hay exasión Tiende que a nada te puedes aferrar y que la persona más cercana en la vida se te puede virar No, no, no vuelvan mal, vete pa'l carro y si estás rocha te puede suicidar como un pendejo no voy a quedar loca No, 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 mujeres van y vienen, llegan y se van, a mi cinco no me tiene y a ellos se lo que dan Yo sé que tú quieres hacerlo y aunque no me conviene voy a ponértelo Loca, loca, la fucking cruda verga Loca, loca, esta entrega la maldad Loca, loca, mala no tiene corazón, a nombre de todas las locas yo prendo un blunt Usa tu imaginación, es más piensa que te amo Mañana haz lo que quieras, tú sabes que no reclamo Nos arrebatamos y canta con la Nike puesta Se quita la ropa y se acuesta encima de una nube Ey, ey, Nelly rompe el bajo Ella calla, se moja mientras la trabajo Yo vengo hasta que me toque y quemo hasta que se acabe Desde la torre, controlo aunque me bote en la llave Cuando tú digas mami así que va a agrego Te voy a decir como te diría tego Esta canción no es de amor, le pongo a matarte Tú sabes como yo nadie va a castigar No era peligrosa, nada de romántica No es que te toca, te usa como la plástica No le haces caso a nadie, siempre rompe la Roli Yo soy su MVP como Rose, el loco y mami Mujeres van y vienen, llegan y se van Y a mis cinco horas me tienen, ya yo se lo que dan Yo sé que tú quieres hacerlo Y aunque no me conviene voy a ponértelo loca Loca, loca, la fucking cruda verdad Loca, loca, esta entrega la maldad Loca, loca, mala no tiene corazón A nombre de toda la loca yo prendo un blunt Ey, Manuel, esto es Desde, desde la torre de control Artillery, mi amor Ni tampoco el rencor Ay, como me siento, my Me siento invisto Se siente bien El que te dijo que el amor existe Aquí en el mundo te mintió Porque el amor es de Dios